Luna Bruna Luna Bruna Luna Bruna Luna Bruna Luna Bruna murió María y hasta en la cuna se fue de día sin ver la luna. Cubrirán tus sueños con un paño blanco y te irás del mundo con un traje largo y tal vez ya nunca, Negra María, tendrás quince años. Que lloraremos, Negra María. Negra María, cerraste los ojos en carnaval. Ay, qué triste fue tu destino, ángel de gotas clave el moreno. Ay, qué oscuro será tu lecho, ay, qué silencio tendrá tu sueño. Va para el cielo, Negra María. Llora la madre, duerme la niña. Negra, sangrarán para ti. Las guitarras y los violines y las angustias del bandoneo. Te lloraremos, Negra María. Negra María, cerraste los ojos en carnaval. 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 Gracias por ver el video.